Para su seguridad, favor de permanecer sentados con las puertas cerradas, manteniendo sus manos, brazos, pies y piernas adentro, mientras el tranvía esté en movimiento. Y vigilen a sus niños. ¡Gracias! Bueno tías, si nos hemos venido al Magic Kingdom para despedirnos, ¿sabes? Que hoy es nuestro último día. Y además porque hoy hay esto, la Mickey's Not So Scary Halloween Party. No vamos a ir a la fiesta. A la fiesta ya fuimos el otro día, que os dejo el vídeo por aquí o por aquí por si todavía no lo habéis visto. Pero los días que hay fiesta, como el parque cierra a las 6, hay muchísima menos gente. Y además de que nos queríamos despedir y hacer un último Splash Mountain, pues eso, aprovechamos que hay poca gente y así pues hacemos un par de cositas. Nos hacemos una foto con un fotopasero o bueno, todas las opciones que nos da el Magic Kingdom, como visitar Tom Sawyer Island o comerte un Doll Whip. Aunque yo ahora mismo me tomaría una Coca-Cola, fíjate. Bueno, que no me enrollo más, que vamos para allá. Bueno tías, y vamos a hacer la última tontería del Mickey Mouse del viaje, versión Magic Kingdom, 50 aniversario y todo el rollo. Con bien y de licencia, ¿eh? Y por favor, no fijéis en mi manicura, que la tengo fatal. Y yo voy a empezar aquí en Emporium tomándome una Coca-Cola, porque tías, os voy a dar así un dato interesante, un consejo, ¿eh? Que ya veis que soy súper maja yo para dar consejos. Y es que si queréis tomaros una Coca-Cola y tenéis el pase anual, os recomiendo que lo compréis en las tiendas. ¿Por qué? Porque os hacen el 20% de descuento. Bueno, ahora el 30%, o sea, fíjate, me va a salir la Coca-Cola baratísima. Ay, esta no, que estaba abierta la nevera. Me veo en una nevera que esté cerrada y que esta no va a estar fresquita. Y nada, que os sale súper barato. O sea, que comprados en las tiendas si tenéis el pase anual, porque así os hacen descuento. Si os los compráis en los carritos de bebida y todo eso, no os hacen descuento. Mirad qué truqui más bueno, ¿eh? Tías, y mirad, os voy a dar una información práctica. Aquí al lado de Casey's Corner, esto de aquí es Casey's Corner, no sé qué, no sé cuántas. Y ahí tenéis el Crystal Palace, donde podéis desayunar con vuestros amigos favoritos, Winnie the Pooh, o cenar o comer. Tenéis esta zona de aquí, que es primeros auxilios, por si os rompéis un, yo qué sé, os rompéis un dedo, os trocéis un tobillo, os cortáis algo. Y también el Baby Clash Center, por si tenéis que venir, pues, a amamantar a vuestros hijos o a cambiarles los pañales. Además, os diré, tías, que los pañales te los dan gratuitos, ¿eh? Y si te duelo la cabeza o algo de eso, también te dan un paracetamol, por si os hace falta. Mirad qué plano más bonito, tías, pero el plano no son los patos, ¿eh? Las amigas feas de Donald. Voy a abrirlo así, vais a ver el 50 aniversario ahí, y abro así, abro así, abro así, y veis el castillo. Ay, qué bonito, por favor, ¿eh? Qué bien me ha quedado. Bueno, tías, nos adentramos por aquí, por Adventureland, y es que quiero hacer una cosa, bueno, así es tener la idea de hacer las atracciones hoy en orden. Lo cual yo se lo agradezco para que no me tengan dando de arriba y para abajo. Y yo voy a hacer una cosa, que es probar por última vez si me da acceso al Club 33, ¿sabes? O sea, por probar, que no quede. Vamos a probar. Nada, tías, no me ha dejado pasar. Y a mí no me ha dejado pasar al Club 33, pero vosotras, mirad, os podéis suscribir al Club 32, mirad, eh, que estamos a un paso de ser el Club 33. Es mucho más barato y vais a tener contenido exclusivo, acceso a mis vídeos en las primeras, vamos a hacer directos y cosas ahora que tengo la jornada reducida. Bueno, un montón de cosas y además yo os voy a agradecer inmensamente el apoyo que me ofrezcáis, mirad, con pompas de jabón. Bueno, pues tías, que uniros, que os dejo por aquí el enlace y os unís al Club 32 y así veis mis vídeos en las primeras. Entre otras muchas ventajas. Nos vamos a hacer ahora un Jungle Cruise, tías, que ya sabéis que está muy de moda por la película. De hecho, aquí podemos ver también a The Rock en esta atracción y, eh, ¿dónde está la entrada? Por aquí, por el otro lado, por ahí. Amore, por aquí, es por aquí. Vale, ¿y cuál es la derecha? Ay, si es que no se me entera, no se me entera. Bueno, que está muy de moda por la película y se va a poner más de moda por la serie que han anunciado que van a hacer de la CEA, de la Sociedad de Exploradores y Aventureros. Así que el Jungle Cruise es el place to be. De hecho, es el que más cola tiene de todo el Magic Kingdom en 55 minutos. Pero pasa nada, lo esperamos. Buenos días, mirad, aquí en la oficina central tenemos a la propietaria del... Lo diré del Jungle Cruise, Alberta Falls. Ya sabéis que el Jungle Cruise antes perteneció a Albert Falls, que era su tío. Albert Falls desapareció en extrañas circunstancias y ahora es de Alberta Falls. Y aquí es donde tiene su oficina. Alberta Falls, la sobrina de Albert Falls. Y el niño gritando. Bueno, me encanta esta vitrina de seguridad en el Jungle Cruise. Romper en caso de fiesta, por favor, como es este bien. Y la botella de champán, la corona de la reina de la fiesta, el sombrero de Charleston y las copas para brindar. Claro, o sea, como me chifla. Solo falta que pusieran un paquete de Marlboro Lights, ya para acabar la fiesta bien, ¿no? Y también deberían de poner un disco de las azúcar moreno, que esas siempre adviertan mucho. Bueno, tías, mirad qué plano tan bonito, ¿eh? Mirad qué bonito. Hasta pasarlo por aquí. Nilo Nelly. Bueno, es que me ha quedado para la segunda parte de la película del Jungle Cruise, ¿eh? Bueno, y mirad cómo es el gorro de esta mujer, que ella se ha puesto todos los peluches en un gorro. Mírala. Ole, los lleva todos, tías. Parece el árbol de la vida, pero en gorro. Y con peluches Disney. Pero mirad, aquí tenéis estas banderolas, que son como de Universidad Americana, que está haciendo referencia a cosas que encontramos por ahí, en la SEA, por ejemplo, en Arambe, que es el pueblo de África del Animal Kingdom. Ay, no veo bien desde aquí. En la Mystic Point, este que es de la... De la Haunted Mansion de... Ay, de lo vi, ¿eh? De Shanghaino, del otro. De... Ay, coño, que no me sale. De la otra parte esta, que está en China. Bueno, de Hong Kong, que no me salía. Anandapur, que es el pueblo que es Asia. También allí en el Magic Kingdom y demás. Todo la SEA, toda unidad, ¿eh? ¿Cómo es la cosa? Mirad, aquí la tenemos, tías. La Mystic Manor, la Haunted Mansion de Hong Kong Disney. Hay una postal que se la mandaría, pues, un Hightower o uno de estos que están por allí. Bueno, mirad, esta escena la reconoceréis también en el parque de atracciones, ¿no? Solo que está más bonita, la verdad. Y está más cuidada. Nos ha tocado una keeper que tenía una voz de pito desagradable. Encima con la cosa esta de la radio se les entiende peor. Y además, no se le entendía nada. O sea, no sé. Qué horror de Yan el Cruz, se me ha hecho largo y todo. Era como, ay, que se calle ya esta mujer. Cuando hemos entrado a la cueva, que se ha callado, ha sido como, que a gusto. Pues eso es lo que quería contar. Se llama Serena. Pues si algún día os toca con ella, no subáis. Decid que esperéis a la siguiente barca. Bueno, tías, y no sé si lo sabíais, pero Marisa la Piratísima tiene un hermano. Y es él, el que está entre los cerdos. Es Martín el Borrachín, el hermano de Marisa la Piratísima. Son una familia de gran linaje pirata. Tías, y al salir de Piratas del Caribe os voy a enseñar una cosa. Que mis queridísimas viajeras del Viaja con Chemayi han podido descubrir gracias a la gincana que hicimos en el Magic Kingdom. Y ya os la voy a contar a vosotras, porque ella ya lo sabe. Y es este Hiden Mickey que tenemos aquí en la manga de esta señora. A ver si lo veis el Hiden Mickey, tías. Ellas lo tuvieron que buscar y me tuvieron que hacer una foto. Y ahí tenéis, el Hiden Mickey de la manga de la señora, ¿eh? ¿Cómo es este Hiden Mickey de Hiden? Está bien Hiden. Pues nada tías, ya lo sabéis. Ya para la próxima gincana no os puedo poner esta pregunta. Pero muy pronto, muy pronto permanecer atentas. Porque muy pronto vamos a anunciar el siguiente Viaja con Chemayi 2023. Así que permanecer atentas porque las habitaciones son limitadas. Y me las quitan de las manos. Muy atentas que muy pronto tendremos fechas y tendremos de todo. Entrad en mi web de vez en cuando. ¿Sabes? Y así lo veis, porque ahí lo anunciaré. Y también en directo, en Instagram, en todo. Todo el rato yo. Súper pesada. Bueno tías, y es el momento de hacer nuestro last splash que dicen aquí. O sea, nuestro último tirarnos por el Splash Mountain. Tal y como la conocemos a día de hoy porque la retematizan y la van a convertir en no sé qué, Bayou, no sé qué. De vuestra princesa favorita, Triana. Triana, no, Tiana. Perdón. Triana y el sapo os la van a retematizar la atracción. No sé si para cuando vuelva en diciembre ya estará cerrada o no. Así que por si acaso me voy a subir ahora, no vaya a ser que me la cierren. Y me voy a hacer mi last splash en Splash Mountain. Venid conmigo. Espero que cuando hagan esto de Triana y el sapo, este pajarito por aquí le pongan a vivir en otro sitio. ¿Sabes? Le realojen. Porque pobrecito, con la casita tan mona que tenía y tan patriota que era él, con el buzón de los Estados Unidos de América. Por favor, realojo para el pajarito que vivía aquí. Que también es posible que a lo mejor con lo de Triana y el sapo dejen a los pajaritos viviendo ahí. Como no lo sabemos, ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Qué tensión. Estamos que no podemos dormir con este tema. Adiós, señor rana. Ya no te veremos más. Adiós, señor rana. A ver, tías, que en la mancha está en el miel, hay un higienmiki. A ver si alguien la ve. Ahí estaba, tías. La última oportunidad para verla. Vámonos. Ay, que nos vamos ahora sí que sí, para arriba del todo. Y aquí vais a ver uno de los higienmikis más famosos de todo el complejo de Disney World. Es una silueta de Mickey Mouse, pero aquí no se aprecia. Voy a ver si se aprecia más arriba. Nada, tías, no se veía, pero si ponéis en Google Higienmiki Splat Mountain, os sale. Y así lo podéis ver. Me he mojado ya la última vez que me he mojado yo en el Splat Mountain. Como la vida, como la vida de triste. Bueno, tías, pues este ha sido mi último Splat Mountain. Y me da mucha penita. Así él no lo entiende, pero es que es mi atracción favorita de todo Disney World. O sea, por encima de la risa de la resistencia a Avatar y todas estas, para mí Splat Mountain estaba en el top, top del mundo. ¿Sabes? Entonces, que me la quiten, me da mucha penita. Y me da mucha penita sobre todo por la gente que no la ha podido vivir, ¿sabes? O sea, porque yo me he subido muchas veces. Pero me hubiese gustado que mucha gente no hubiese visto el Splat Mountain. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que abrirse la diversidad y hay que atraer princesas como Triana y el sapo, de color verde. Bueno, tías, vamos a seguir. Mirad qué guay los efectos de la cola de la Virgen del Monte. Le das ahí a la rueda que rula y se enciende ahí como una manera de hacer animación a la antigua. Con un, lo diré, con un murciélago volando. Qué bonito, qué bonito. Mirad, aquí tenéis un vaquero, ¿no? ¿Qué coño es esto? Un indio dando vueltas a un vaquero. ¡Es usted un vaquero! Mirad, estamos aquí en Liberty Square, en un sitio donde te puedes comprar unos doritos, unas mandarinas o unos plátanos. Pero así se ha comprado una cosa muchísimo mejor. Que es un granizado mitad raspberry, mitad blueberry, ¿no? Sí. Mitad raspberry, mitad blueberry. Vamos a probarlo a ver qué está. Buenos días, y nos estamos despidiendo también por este viaje del Festival of the Fantasy Parade. Pero hace tanto calor que yo solo voy a ver este trozo y me voy a la sombra. Vamos a ver si alguno de estos chulos que hay aquí de la Rappungel me mira. A ver, yo creo que me ha mirado, ¿no? Ah, sí, me ha mirado, me ha señalado. Veis, tú vente luego para acá. Pero no voy a ir porque, claro, ahora tengo novio, así que nada. Bueno, tías, estamos entrando por aquí por Fantasyland porque me quiero comer una cosa de macanchis y, bueno, unos rollos y unas movidas. Que tengo hambre. Pero mirad, mirad la que va a caer. O sea, mirad cómo está el cielo de negro así de repente. Estábamos en la parade hace dos minutos, que yo no aguantaba más, que me estaba dando todo el sol en la cara. Y de repente, mirad, de repente esto sí que parece Europa de verdad. Así que nada, a ver si me lo puedo comer. Porque estos se han abierto, o sea, no como mis directos para miembras. Estos se han abierto y no sé si se me van a mojar los macanchis. Bueno, tías, aquí hemos llegado al Freya Snook, donde me lo voy a pedir y ahora os lo enseño lo que me voy a pedir. Bueno, tías, pues aquí está lo que me he pedido. Se llama Teide's Tots o algo así. Y son unos Tots de patata. Esto que veis aquí es como una patata rebozada. Lleva bacon, por aquí debajo lleva macanchis, os lo voy a enseñar. Mirad, macarrones con queso. Lleva cebollino y lleva salsa sour cream de Stam. Sí, crema agria. Crema agria. Y bacon y todo el rollo. Pues, ala, ahí lo tenéis. Buenísimos. Y bueno, estos Trader Tots con macanchis se los quiero dedicar a mi queridísimo Jaime Criado. Mi Paquita Salas, que me hizo un super chat en el último directo de 10 pavos y justo valen 10 pavos. Así que va por ti, Jaime. Chin, chin. Qué rico está eso. A ver con el bacon. Voy a coger macanchis, bacon. De esto. O sea, la patata esta. La crema agria y todo. Así un completito. A ver qué tal. Esto está buenísimo, tías. Pedido yo. Bueno, tías, pues ya me he comido los macanchis. Hay una zona cubierta, como habéis podido ver aquí en el Playa del Snook. Y ahora vamos para la sirenita. Cuando nos subimos en la... Ay, estoy saludando a las estas del 50 aniversario. Cuando nos subimos en la atracción de la sirenita. André de C. Voy a ir a shot de Little Mermaid. Así se bajó en plan de... Qué cuadro, qué mal hecha está, que no sé qué. Pues ahora se quiere volver a subir. Es la típica mujer que si no está subida en una atracción, no sabe qué hace en un paquete de atracciones. Veis, si yo sabía que iba a llover. Qué bonito es Orlando. Qué bonito es Orlando ahora con las lluvias en septiembre. Bueno, vamos a... Estamos aquí resguardados en la cueva de la sirenita. Y aquí vamos a seguir hasta que escampe un poquito. Y aquí es donde se nota que esta atracción iba a Disneyland París. Mirad lo que tienen en común esta con la de Blancanieves. Que son un poco animatronics ortopédicos. Como dice mi amiga Izea. Bueno tías, se ha dejado un poquito de llover. Pero ya nos echan del Magic Kingdom porque son las 6 de la tarde. Y empieza la fiesta de Halloween. Así que nos vamos a ir para el hotel. A ponernos un poquito sequitas. A secarnos un poquito las bragajes. Se nos ha mojado y no solo por la lluvia, eh. Ha sido por otras cosas. Que por aquí se ve mucho chulo. Y ja, un anón de piedra. Y... Uy, qué charco. Hablando de charcos. Bueno, que nos vamos un poquito al hotel. A secarnos las bragas. Y enseguida estamos aquí otra vez. Que vamos a ir a tener un sitio chuli picchuli. Es que estamos... Os voy a contar un poquito mi vida. Mientras hago a fumar. ¿Sabéis lo que pasa? Que estamos ya haciendo el research. Para el siguiente viaja con Shemayi. Que va a ser en septiembre de 2023. Y estamos buscando hoteles, restaurantes y cosas para hacer cosas. Así que vamos a ir esta noche a uno de ellos. Permaneced atentas. Bueno, tías. Pues ya hemos llegado al hotel. Y mirad. Este hotel ya se respira un poquito más de luxury. Mira, de hecho tiene los abanicos estos antiguos. Que había antiguamente. Claro, si son antiguos. Es porque estaban antiguamente. Que quedaban ahí así desde arriba. Pues ahí lo tenéis. Estamos en el Port Orleans. El hotel Port Orleans tiene dos zonas. Una que es French Quarter. Que es la otra. No es esta. Y otra que es Riverside. Que es esta. Riverside es como donde vivían los... Los de las plantaciones de algodón. Y French Quarter es como la zona... La zona francesa de Nueva Orleans. El barrio francés que se llama. Que es un sitio... Pues más festivo, ¿no? Más el centro de Nueva Orleans. Y nada, vamos a venir a cenar aquí. Y vamos primero a dar una vuelta. A la tienda y eso. Aquí por supuesto tenéis todo de Tiana. Porque claro, Tiana es de Nueva Orleans. Así que aquí la pesada de Tiana en todas partes. Bueno, mirad a quién tenemos en la tienda del Port Orleans Riverside. Ah, la Donald colocada. La Donald que se ha fumado un porro. Y está aquí la tía viendo visiones. Pues tías, yo os quería enseñar así algún merchandising del hotel. Pero no hay. Así que os voy a enseñar un plátano. Mirad qué bonito. Un plátano que vale 1,69. El plátano más taxes. Eso está muy bien. Vale, hemos encontrado algunas cositas. Por ejemplo, estas tazas. ¿Veis? Del Port Orleans Riverside. Desde 1992. Anda, mira, abrió el mismo año. 14,99. Y abrió el mismo año que se celebraron en España los Juegos Olímpicos y la Expo. ¿Casualidad? Yo creo que no. Mirad, aquí hemos encontrado más cosas. Tenemos de todo. Esto que es para adornarte los árboles de Navidad. Súper bonito. Esto, claro, es que esto es para hacer cocina criolla de toda esta parte. Mirad, esto sí que es bonito. Que esto lo había también en el Wilderness Lodge. El Tumblr este así de madera, 50 pavos. Está muy bien de precio. Tenéis libros de cocina sureña. De cosas así, especias. Para hacer gumbo. Mirad, como Triana. Podéis hacer gumbo. Tía, es un montón de cosas. Y la camiseta. Ahí la tenéis. Es que, claro, los americanos lo único que tienen de cocina es esto. Entonces, claro, lo explotan bien. Y, por supuesto, tenéis también a Tiana cocinando. Ella haciendo un gumbo. Miradla. Ahí está, vestida princesa cocinando. Parece un poco el programa de la Paris Hilton. Que, por cierto, os recomiendo que lo veáis. Cocinando con Paris, creo que se titula en Netflix. Que es lo más. Y os enseña a hacer las patatas fritas del McDonald's. Cosas súper útiles y que todos necesitamos hacer. Bueno, mirad cómo son estas tazas de la bestia, por favor. Que te vienen con una cuchara de los pajaritos. De los pajaritos que se le posan encima, ¿no? ¿Cómo es esto de feo? Y esto cuesta 24,99. Esto es lo típico. Que lo saco yo así para reírme un poco. Y decir, mirad qué feo es. Y luego alguna lo tiene en casa. Pero bueno, no pasa nada, chicas. O sea, si está, es porque lo venden. No pasa nada. Y mirad, esta sí que me gusta más. Que es de los wilderness explorers. De app. Ahí lo tenéis con las chapitas y todo eso. Y mirad, atad aquí en el de cucharilla. Esta me gusta más. Y cuesta también. Ay, no, mirad, está más barata. 19,99. Pues es más bonita. Pues aquí os la dejo por si os la queréis comprar, ¿eh? Ahí la tenéis. Bueno, aquí me están diciendo que esto estaba en todas las tiendas. Pues yo no la había visto. Claro, si es que no me da tiempo a mirar las tiendas. Es para cortar las galletas. Mirad, el Castillo de Ine World, el Castillo de Ine Land, la Boloncho, la Noria de California Adventure, el Árbol de la Vida y la Tower of Terror. ¿Cómo os quedáis con esto? Bueno, estamos aquí que no nos movemos de aquí y hemos encontrado, yo he encontrado una taza que me viene muy bien. ¿Por qué esta viene con plato? Tenemos la que viene con cuchara y la que viene con plato. Mirad, esta viene con plato. 19,99 por el mismo precio tenéis dos. Y encima el plato no se quita de la taza. ¿Sabes? Que claro, alguna puede decir, pues qué poco práctico, ¿no? Si el plato no se quita de la taza. Todo lo contrario. Así no perdéis el plato. ¿Sabes? Que luego esto pasa como los calcetines, que tenemos las tazas y no tenemos los platos. Pues así el plato emparejado. A ver, aquí Alberto, experta en Tiana y el sapo, en Triana, que ha encontrado la taza para las fans de Tiana, que seguro que hay millones de fans de Tiana que se la compran. Aquí lo tenéis. Seguro que lo entendéis. Si lo entendéis, dejádmelo en comentarios, nos lo vamos a explicar. Este hotel es muy bonito y huele muy bien. Y tiene un poquito ya más de caché, porque claro, estamos pensando que el siguiente viaje a Conce Maggi, pues ya lo tenemos que hacer en un sitio más lujoso. Aunque se me está ocurriendo otra idea. La voy a comentar con mi business partner y luego la cuento. De momento vamos a fumar. Lo que estás tú del ventilador. Sí, lo del ventilador. Ya lo he contado en el principio del vídeo. Es que no lo voy a contar dos veces, que si no la gente va a decir, tía, qué pesada eres. Con razón. Bueno, nos estamos fumando aquí un piti en las arcadas. Mirad para que veáis así, qué bonito. Alberto, aquí tenemos estos barcos donde te llevan, Alberto, los barcos que te llevan a Disney Springs, ¿no? Sí, los barcos te llevan, estos barcos te llevan a Disney Springs. Y luego también podéis alquilar bicicletas. Aquí, mirad. Ahí tienen bicicletas para alquilar, para que os alquiléis unas bicicletas y os deis una vuelta por el resort. Claro, ahora no que está lloviendo. Os deis una vuelta cuando no llueva. Y aquí es donde vamos a comer, tías, en el World Rides. Este restaurante de servicio a mesa, de estilo sureño. Y aquí vemos el bote. El espeleto del bote y todo así como muy de navegar. Muy bien, a ver. Estamos esperando nuestra mesa y estoy aquí en las alturas y veo un camarero que está bastante bueno. Que es este de aquí de los tatuajes. Así que espero que me toque él, para que se lleve una buena propina, aunque la propina me la llevaría yo. Esto que estoy diciendo espero que no lo vea así. Y bueno, la parafernalia de la carta de bebidas como es. Que te dicen aquí que todos los cócteles los han hecho con Mixology. Que es esta cosa que se han inventado ahora, para mezclar los cócteles. Y que su selección de vinos ha ganado premios internacionales y todo. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Pues aquí tenéis. Mira, un cóctel azul. De Mixology. Magical Beacon Cocktail, se llama. Y cuesta 17 dólares. Ah, pues está muy bien. Ahí se me va. Hay un cóctel que se llama Paloma. Como mi hermana. Mi hermana tiene el nombre de cóctel. Bueno, no nos ha tocado el chulo de camarero. Pero nos ha tocado Debbie, que es una señora muy maja. Que es esa que está ahí. Mira que bien vestida va. Es uniforme. No es que se vista siempre así. Y todo esto que veis alrededor son cosas para hacer barcos. Porque boat ride significa donde se hacen los barcos. O sea, astillero. Quiero pensar. No nos enteramos. Pero el boat ride debe ser donde hacen los barcos de madera. Y luego están los astilleros que hacen los barcos de corcho. ¿De qué son los barcos? De astillas. Pero las astillas son de madera. Bueno, da igual. ¿De qué son los barcos? De corcho. De fibra de vidrio. ¿Y flota eso? Claro, ¿no? Solo pesate. Fijate. ¿Y sabes también lo que flota? La mierda. Acaba siempre flotando. Mira que nos han puesto un bizcocho de sobao pasiegos con un gil en Mickey. A ver si lo veis. De mantequilla. ¿Cómo les gusta? Y nos han puesto esto de aperitivito. Un aperitivito al limón. Que es para charselo en el agua. Y atención porque nos acaban de llegar los maldigrass fritters. Que es un queso... ¿Cómo se llama el queso? Bueno, no me acuerdo. Un queso relleno y frito con una mermelada de pimiento rojo. ¡Qué rico, qué buena pinta! Corre que se enfría. El queso se llama Pepper Jack y mirad, mirad cómo se funde. Y estas son unas hijas de puta porque ponen tres. Y claro, si es una cosa para compartir es como como seis tan cabronas. Esto es como cuando te ponen cinco croquetas. ¿Sabes? Poner las pared. Y el plato principal, mirad lo que me he pedido. Unas yambalaya, que es como un arroz caldoso con gambas y salchicha. Esto es muy típico de Nueva Orleans. Y también una cosa muy típica de Nueva Orleans es lo que ha pedido Lázaro, que también ha pedido así, pero todavía no se lo ha traído. Que son gambas con gris, que es sémola de maíz. Ahí lo tenéis. Y lo que se ha pedido Alberto, que es una onion soup. Una sopa de cebolla francesa. Claro, es que Nueva Orleans era francés. Era colonia francesa. Con queso. Bueno, tías, pues todo riquísimo. La verdad es que me ha gustado mucho este restaurante. Eso sí, bien cocina criolla, que te crece el pelo con la cocina criolla. Y todo bien picantito y bien rico. Y muy bien de precio. Tío, hemos pagado 40 dólares por... ¿No? 40 dólares por cada dos. En la cocina 48. 48. Por pareja, o sea, por persona no se ha salido a 25 dólares. Oye, está muy bien de precio esto. Muy bien de precio. Me ha gustado mucho este garito. Tenéis que venir, ¿eh? ¿Y qué está pasando aquí? ¡Piano bar! ¡Vamos! Bueno, y aquí tenemos el bar de los borrachos, tías. El piano bar. Míralas. Una tocando un piano. Y estás bailando la danza del pollo. Una cosa muy de nuevo, Leandro. Menudo ambientazo que se trae aquí el pianista, ¿eh? Y por lo visto está hasta las 2 de la mañana aquí emborrachándote, ¿eh? Claro, esto lo hacen para generar más dinero. Oh, mira, se va a cantar New York, New York. ¡Qué guay! Hola, tías, buenos días. Ayer se me olvidó totalmente despedir el vídeo. Con la tontería del Nueva Orleans, del Paul Orleans y de las gambas y el picante que comimos, se me olvidó por completo. Así que hoy no solo voy a despedir el vídeo, sino que me voy a despedir del viaje entero. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Eh, pues eso, deciros adiós. Desde aquí, desde el media de Orlando, este hotel, que si lo queréis ver en total, o sea, en completo, os dejo por aquí o por aquí un vídeo. Esta vez no lo he grabado, pues porque ya lo he grabado muchas veces. Esta vez, tengo que hacer una reflexión. Y es que los vídeos me han quedado un poco raros, yo creo. Pero ha sido porque, claro, he tenido viaje con Chemagic, he venido con Asier, con Alberto, ¿sabes? O sea, no así, no he podido tanto dedicaros tanto tiempo como a mí me gusta. Pero bueno, pues es lo que hay, chicas, que lo vamos a hacer la próxima vez que venga, que voy a venir ya dentro de poquito, ya me quedará de otra manera. Voy a fumar un piti, ¿sabes? O sea, sí, lo hablamos, lo hablamos con el piti. Un momentito, ahora vengo. Magia del cine. Pues eso, que me ha quedado un poco raro, pero ha sido por eso. Y nada, pues no sé qué más contaros. Pues que muy pronto vengo. Que muchísimas gracias por verme todos los días. Y si no me habéis visto todos los días, pues os vais ahora a ver el que os hayáis saltado. Que no pasa nada. Que un beso muy, muy, muy grande a toda esta gente que ha venido conmigo a viajar con Chemagic. Que los quiero un montón, que seguimos ahí por el grupo de WhatsApp, que si llegan las maletas, que no llegan las maletas, que menudo líos. Y que nada, que igual os grabo un bonus track de la vuelta. Ya veremos. Que muchas gracias y un beso muy grande. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.